bueno ahora voy a comentarles ya mostrarles cómo trabajar con la página de uscima parte por parte lo primero que vamos a hacer es buscar aquí tenemos seleccionado las imágenes para colorear y vamos a por ejemplo descargar una estaciones siempre y cuando vean ustedes que tienen números quiere decir que quiere decir que si existen dibujos de ese tipo vamos a buscar una de estaciones por ejemplo invierno que es muy importante si yo quiero descargar las imágenes pequeñas o grandes vamos a descargar la grande 1750 x 1240 perfecto vamos a ver la imagen pero yo se las quiero mandar a mis alumnos entonces como le hago muy simple y además les quiero poner indicaciones hacemos lo siguiente abrimos un archivo de word documento en blanco vamos a disposición o diseño como ustedes lo tengan y le damos márgenes estrecho y ahora sí le damos insertar una imagen y ya la tenemos para poder moverla ya saben ajustamos texto y ahora sí ya puedo y ahora sí ya puedo poner en esta parte de aquí las indicaciones colorea la siguiente figura y ya lo puedo acomodar ok muy bien vamos ahora con otro otro tipo regresamos vamos ahora con una de color igual revisamos vamos por ejemplo animales animales salvaje animales del bosque muy bien y agarramos por ejemplo una ardilla ahora voy a descargar una descargar una imagen pequeña guardamos la imagen hacemos el mismo procedimiento vamos a nuestro archivo de word vamos a insertar una imagen ardilla la insertamos podemos hacerla más pequeñita si queremos vamos ahora con fotos que pueden ver que hay de alimentación vamos a una de alimentación vamos a una de alimentación una foto de alimentación cereales por ejemplo maíz vamos a descargar la imagen pequeña y hacemos el mismo proceso y vamos con el último apartado que son manualidades y manualidades vamos a tomar una de geografía por ejemplo y aquí tenemos el volcán y aquí tenemos el volcán como se construye un volcán vamos a darle clic descargamos la imagen grande insertamos y podemos agrandar nuestra imagen ahí están son indicaciones excelente nosotros podemos revisar muchas imágenes de este tipo en esta página web más adelante voy a mostrarles cómo trabajar con generador de crucigramas generador de sopa de letras el rompecabezas creador en línea de dibujos ajedrez damas españolas y bloques de rompecabezas